Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante. Como fue el fuerte seguimos. Y como será el que decidimos. Hasta siempre. Comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Y esa ura irá creciendo que el día que pase, esa ura y ya no parará más. Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara.